Puso a un lado, ¿eh? ¡Uy! ¡Uy! ¡Ay! ¡Ay! Muchas gracias. ¡Yasha! ¡Clausi, Pancel! ¡Clausi, Pancel! ¡Ya se me acerde! ¿Has dejado con este tipo de aceleras? ¡Uy! ¡Uy! ¡Sí! ¡Uy! ¡Ay! ¡No! ¡No! Un aplauso para esta vaca, para esta panoría, que no se quita cada uno de ustedes. La mayoría de los que nos vamos a ver la demo. Y ahí, el señor de seguridad. ¡Gracias!